Abre tu corazón al Señor, abre tu corazón a Cristo Jesús. Síguelo, escúchalo, Él te enseñará el camino que has de tomar. Si quieres servir a tu Salvador, ofrécele tu oración. Si quieres servir a Cristo Jesús, entrégale todos tus dones. Abre tu corazón al Señor, abre tu corazón a Cristo Jesús. Síguelo, escúchalo, Él te enseñará el camino que has de tomar. Santo, 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 Santo es el Señor. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Dios del universo, bendito es el que viene en nombre del Señor. San, 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 San en el cielo. Amén, 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 amén. San, San, San en el cielo. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tome mi comar Este es mi cuerpo entregado por amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta escena Porque aunque no soy digno Visitas tú, mi Dios, te visitas Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí